William Levy, hay uno solo, Raul. Bailando. William Levy, hay uno solo. Uno solo, tomé clases con el que mejor baila. Aquí estábamos este fin de semana, ahora hablando en serio. Estuvimos todos juntos, sí, con Gloria, Emilio y toda la familia. Estaba Elizabeth también presente, llevaron unos niños que están preciosos. Y bueno, con unas amistades, con Antonio y Zoyla. Y ahí estaba, Raul, ahí estaba yo bailando. Porque jugamos dominó, jugamos dominó todos. Le he dicho a William. Y el que ganaba, el que ganaba, bailaba. Le digo, no te pongas a hacer tantas pesas que después no nos vamos a aparecer tanto. Aquí lo hicimos al revés, aquí lo hicimos al revés. ¿El premio eras tú o William? El premio era William. Bueno, vamos, le mandamos saludos a William Levy. A ver si lo traemos aquí para bailar. Raul, es buenísimo jugando dominó. ¿Te da apoyón estos minutos? Sí, claro, por supuesto.